¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bienvenidos a la cuarta parte de Spider-Man. Gente, en el capítulo pasado nos habíamos quedado en que habíamos derrotado a Shocker y después Yuri nos mandó una dirección para poder ir a ese lugar porque los Demons están buscando algo contra Fisk, o sea los Demons van tras Fisk, así que vamos a ver qué pasa en este capítulo y como pudieron ver me cambié el traje, lo tuve que jugar todo de vuelta porque no se me grabó, cuando lo quise grabar no se me grabó, así que tuve que ir con este traje que me gusta a mí, así que vamos. ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de compañía? Ay, nos mandó un policía que se llama Sheperson Davis. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta como suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime Jeff, ¿y tú eres? Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. Muy bien, hallaré otra entrada. Ok, vamos por arriba. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás, el día pero no soy. Ya me lo pasé pero cuando yo no estaba grabando. Estuve hablando solo todo un tiempo, así que... Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Mira. Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? Sí, lo tengo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Sí. Sí, justito. Justo nos da algo que necesitamos. Listo, lo creamos. Pistolita. Pistolita. Telaraña eléctrica. Y ahora la tiramos ahí. Me gusta la telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? ¿Recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Ok. Ahora vamos hasta arriba. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. Ahí. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ok. Ah, y me cambié la sensibilidad. No sé si lo anotaron. Ahora es mucho más fluido. Ahora vamos acá. Marcas. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo. ¿Lo puedo hacer desde acá y subir los dos? Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. A ver, tampoco están. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. Esa. Bien, con buena cerisaca y todo. No todos comemos rosquillas. Buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. Vamos arriba. Por acá. Acá. Tengo una. Excelente. Ay, me di de pedo. Genial, lo hiciste. Eh, hola. Ah, ahí. Ok. Ok. Acá, 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 acá. Por acá. Ahí. Levanto el ejército. Me encontré. Apuntamos ahí. Viene ahí. Viene ahí. Correcto, Jeff. Una trampilla. Estupendo. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Bueno. Ahí te vamos a ayudar. Uno. Dos. Tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Jajaja. 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 No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Ok. Hay espacio para maniobrar, espera ¿Qué fue eso? ¿Para metro? Rápido, el lugar es inestable Bueno, definitivamente no era el metro No, sonaba como explosivos Eso suena a demons ¡La bóveda! Rápido, rápido, la bóveda ¡Vamos, vamos! Mierda ¡Trachos! Los demons ya se fueron ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera ¡Ve si la encuentras! Este lugar es todo en la media Volvera No querían las armas no letales Dejaron las granadas de humo Cegadoras Tenían prisa Tomaron lo que pudieron Hay cajas vacías Parece que se llevaron las que no limpiaron Hay una habitación cercada que no tocaron Mucho esfuerzo para... Allí, volaron los cerrojos para entrar A ver, a ver Ahí están No, un bazooka Claro que no Me necesitas para detenerlos Y un poco de esto Se mueve Vamos, por ellos Vamos a por ellos Entra uno ¡Pay! ¡Arre! Que esto nos muestra el Tomber Mato a esto Ven ahí Vamos, vamos, vamos Que los matamos Ahora solo presumes Lo dicen que es puta mala Me disparó justo Ok, acá vienen más Lo hizo quien dispara balas No, dispara balas, cualquiera, tiene chiva bala. Cuidado, machuca los dos. Bien, me voy a currar por las dudas. Voy por las dudas. Bien. Bien. Llego a los dos. No, tengo un tiro, ojalá. Ay, qué bien. Tengo que ocuparlo. Bien. Vamos fuera. Bien. Dale, dale, dale. ¡Flaseadora! ¡Aléjate! ¿Ganamos? No, falta uno. A ver, a ver qué pasa. ¡Alto, cruceazo! ¿Estás bien? Vamos a la banca. Una ahí. No, otra no. Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. Tal cual. No podemos perder este camión. A la derecha. Quiero hacerlo para esquivar. Tenemos un poco de pico a ver. Usual esa porque no va a disparar. Tiene que sobrevivir, cruce. No. 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 No hagas locuras. Matada. Si tienes que sobrevivir, cruz. Ay, ya me tengo que acercarme, no puedo perder. De pedo. A ver, ay. Acaja. Aca pica. Precisa del lobby. Este también. No, no, no. ¿Qué hice en ese momento? Uh, Quirstein. Ay, R1. No. No, hasta lo que... Uh, el tren. Al, 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 al. No, 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 no. Para seguir pasando a tiempo. Ay, mi nuevo rostro de pedo. No. Es un héroe el chabón. Es un crack. Vale, 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 vale. Vale. No, hace lo que sale a la cabeza, ¿te imaginas? Ven ahí, ven ahí. Ven ahí, así me gusta, Jeffrey. Esa no es la del coso, la del museo. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Ah, o sea que se le está agarrando la mano. Oficial Davis, soy Mary Jane Watson del Daily View Wall. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué buscas? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. En serio, este título. Ah, mira. Ahora si podemos estar de viaje rápido. Es muy rato. Es muy rato. Es muy rato. Parece que aquí hay un rato. Dievita. Por lo tanto. Bajo la luz. A ver que pasa. Espero que no pague el alquiler. Si, es el alquiler. Si, es el alquiler. A ver, acá hay una forma de lo más fácil. Si, lo voy a usar. A ver, venimos acá. Acá es donde directamente hay que ir. Así que, vamos al mapa. Lo marcamos. Ya cuando lo tengamos. Ese me marcó. A ver, marcamos. Es acá, ¿no? Si, justamente. Y cuando terminamos de hacer. Todas las misiones. Principales. Nos vamos directamente para este lugar. Así lo hacemos un poquito más rápido. Porque no quiero que se largue el gameplay. Ahí. A ver, está cerrado. Ahí. A ver. Está cerrado. Está cerrado. Niente. Bueno, hora de pánico. ¿Quién te va a robar la basura? Reciedos Empire, habla Eddie. Perdona, el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo. Significa que debe estar en el barrio chino. Genial, voy para allá ahora. Ah, eh. Esto es importante. Esto es importante. ¿En serio? Revisaré las pizzerías. ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares. ¿Jerry's? No, eso es al norte. Digo, Jerry's original. Oh, cierto. No, creo que empezaba con L. ¿Larry's? Está en el lado este. Ah, ¿Lios? ¿Lios? Sí. Eso puede ser. Dios, amo comer en líos. Te compraré un pie. Te lo debo. No te preocupes. Ojalá encuentres lo que buscas. Gracias, Eddie. Ok. Está acá, ¿no? Debe ser uno de los camiones cercanos. Lios, acá. A ver. No, mis cosas no están. Debe haber otro camión por aquí. A ver, acá. No hay señales de mis cosas. Pero este es un olor peculiar. Ahora hay que irnos directamente para acá. Pero rápidamente. Tampoco estuvo ahí, eh. ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el meeting de Osborne. Si tu camión estaba en la ruta 35, deben estar incinerando la basura justo ahora. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Apresúdate. Ahí está el incinerador. Ojalá no sea muy tarde. No, amigo. Pero hay compañía. Ayuda. Lo pegamos. Y listo. Nos encargamos rápido. Gracias. Voy a sacar la marca de acá porque la... ¿Estás bien? Sí. Gracias. Esta banda ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días. Tal vez haya más en camino. Estaré atento. Oye. ¿Te importa si busco algunos... Artículos personales? Claro. Hazlo. Debo presentar un informe de incidente. Ok. Ahí hay algo. Tengo que quitar estas bolsas de aquí. Aquí ya son las cosas que necesitan. Creo que ya está. Nada. No puedo pegar todo. Ya está nada. Ahí. Dale. Por favor, que esté aquí. Por favor. Sí. Espero que aún sirva. A ver que tenemos. Al parecer todo está aquí. Mira. Un viejo prototipo para un accesorio. Luce genial. ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione. Vamos a crearlo. Ok. Lo tengo. Miren. Es ese tipo que se cree Spider-Man. ¿Qué crees? ¡Acábelo! Que se cree, yo soy el verdadero Speedy. ¡Olé! ¡Olé! Ehhh. A ver. Ahora después de esto voy a ver si puedo mejorar algo del personaje. Este video lo voy a estar subiendo re tarde, pero literalmente. No lo voy a estar subiendo así. No lo voy a subiendo así. Lo voy a subir re tarde. Mentira. Cosa que hoy es viernes. Porque si le pido mi cuerpo. Esto de esta hora. No. No daba. No daba nunca. Una cosa que le pido. Hoy es viernes. A ver. No. 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 Bueno. Está bien. Esta noche no salió como lo esperaba. ¿Dónde dormiré? Le pediré a Silo MJ. A Silo. Ok. Vamos para allá. Bien. ¿Qué le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón? Veamos. Ah. Ah. Hola MJ. Soy Peter. Será posible que pueda quedarme ador... Ay. Qué formal. Está bien. Está nervioso. MJ. Pasaba por aquí. Ay. Qué mala excusa. Hola MJ. Ahora que volvimos a hablarnos pensaba que podría... Bueno. Eso es patético. Literalmente. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente. No es extraño ni nada. Dormiré en su sillón. Con MJ. Ay. ¿Qué estoy pensando? Ay Dios. Este Peter es un traviesilo. Parece. Vamos. Tengo un mensaje. Parece que acaban de publicar la historia de MJ. Será mejor buscar otro lugar para dormir. Parece que su trabajo la mantiene ocupada. Ok. Eso no tengo ningún problema, eh. Puedo casi. Puedo casi. A ver, vamos. A ver. Alguien me dejó un mensaje de voz. Pero el número está bloqueado. Hola Spider. ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Me manda. No. No me digas que estoy. Creo que es. Yo voy de una, eh. Yo voy de una. Porque creo que es. Creo que es. Creo que es. Me retrabe. Para mí creo que es. Hay varias. Hay varias. Hay varias. Pero para mí es la más casual. Creo que esta guerra entre Fisk y los demonios se está intensificando. Lo sé. Incluso Shocker forma parte. Está bien. Bueno. Hola Spider-Man. Black Cat, sí. Me parecía. Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de volver a encender la llama. Eh, atrevida. Black Cat. No me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. Oye, viejo. Pregúntate otra. Si Black Cat vuelve, vuelve. ¿Hay algo fuera del lugar? Mira ahí. Sí. Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Bueno. Traje nuevo disponible. Oye, Yuri. A ver cuál es. Tengo varios, eh. Puedo crear el de Scarlet. Ah, mira. Es este. Esta que está... Loqueado. Aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo. ¿Por qué? ¿Regreso? Tal vez. No. Estás jugando y todo. Yo digo que era Fizz. Iba con Black Cat y se mandaba con Fizz. Hola, May. Ya es tarde. ¿Todo bien? ¿Creí que nos veríamos hoy para cenar? No. Claro. Lo siento. Lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos de laboratorio. Oh, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero... ¿Hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Use el sofá de mi oficina. Gracias, May. Creo que voy a hacer un corte acá, porque... Bueno, igual... Sí, voy a hacer un corte, así que... En un rato ya estaremos en Fizz, eh. Y... Llegamos. Dios, los minicortes que tengo que hacer. La pucha. A ver, vamos con May. Encima va a morir. No, me toro otra vez. Igual, no pasa nada. No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué haces aquí tan tarde? Sí. Conseguí el... El sofá de May es cómodo. Uh, acá hay varias cosas para interactuar, a ver. Sí, me gustaban los caballos. Como a todos alguna vez. Y si no, May quitarle algunas de estas cosas. Es vergonzoso. Vale. Uh, mira. Te extraño. Potter... Y... Benjamin. Listo. Y vamos con... Esta fotito que es de Peter de pequeño. Vaya, si soy un tonto. Mal. A ver, no tiene nada. Ok, no tiene nada. Todos pasamos por una fase vergonzosa. Todos. Vamos. Le dejó plata. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te pagaré... Pronto. La próxima vez pide ayuda. Bien ahí. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martin. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien. Cuida este lugar, por favor. Representa... Lo mejor de mí. Buah, re dramático, viejo. Tampoco para tanto. Buah, será mejor que empiece. Ojalá el señor Lee esté bien. Gente, no sé si voy a escuchar el juego cuando lo estoy grabando. Hola. Oye, ¿viste mi historia? Claro. Robby debe estar muy feliz. Sí, digamos que se hizo viral. Y escucha, el alcalde Osborn anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde. Guau. Espera. ¿No es el mitin de campaña de Osborn después de...? Ah. Hmm. Ya entiendo. Sí, también yo. Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia. Estaré en el evento. ¿Quieres venir? Sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Gente, no sé si voy a escuchar el video. Cuando lo subo... Tengo que hacer todo de vuelta porque no puede ser. Salimos y termino el video, eh. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita de nuestros videos. Y todos los días. Me pueden seguir por Twitter, Facebook e Instagram. Que se lo voy a dejar al final. Y gente, nos vemos en este capítulo. Y... Chau. Chau. Chau.